¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más aquí al canal de Cripto Monedero. Con este vídeo estrenamos nueva sección en el canal llamada Cultura Cripto. Y en esta nueva sección vamos a adentrarnos de lleno en el mundo de las criptomonedas, conocer su historia, el vocabulario, la jerga que llevan en el barrio, anécdotas y curiosidades y muchísimo más. Así que os animo porque si queréis ser unos putos Albert Einstein de las criptomonedas, este es vuestro sitio. Además, aprovechando que este es el primer vídeo de la sección, vamos a rendirle un homenaje dedicando este vídeo a Satoshi Nakamoto, el cual muchos de vosotros ya conoceréis al ser una de las figuras más importantes de este mundo. Y si este no es tu caso, pues coge papel y boli porque hoy te sacas el Satoshi Master. Así que ¡empecemos! Satoshi Nakamoto Se dice que es la persona o grupo de personas que crearon el protocolo Bitcoin y desarrollaron su software de referencia Bitcoin Core. El 31 de octubre de 2008, Nakamoto hizo su primera aparición publicando el whitepaper de Bitcoin en un foro de criptografía llamado Medsutown.com. Para quien no lo sepa, un whitepaper se traduce como libro blanco. Ok, hasta aquí llegamos. Pero, ¿qué es un whitepaper? Un whitepaper es un artículo o documento en el que se trata en profundidad sobre un tema específico, que resulta de interés para una comunidad concreta. Generalmente, el contenido se articula en torno a presentar un problema y por lo tanto ofrecer una solución. Aquí, en pantalla, estaréis viendo CoinMarketCap, donde podéis ver que casi todos los proyectos, cuando lo clicáis, pues tienen un whitepaper. Así que, si estáis curiosos, que sepáis que ahí lo podéis mirar. Volviendo al tema, el título de ese post es Bitcoin P2P y Cash Paper, en el cual se describe un sistema P2P de dinero digital sin la necesidad de un tercero. Y, oye, ¿qué es esto del P2P que me estás contando? A ver, aclárame las cosas, por favor. Pues aquí va. Una red P2P o también peer-to-peer se conoce en español como red entre pares o red de igual a igual. Y, básicamente, consiste en un modelo de comunicación descentralizado. Es decir, no necesitamos un servidor central, sino que cada parte o usuario actúan por igual. Pueden convertirse en un nodo y, a la vez, pues pueden tener la función de servidor o de cliente. Si un usuario quiere interactuar y conectarse con la red, primero necesita poder entrar. Una opción es descargándose un software que permite conectar su ordenador con el resto de personas dentro de la red. Un ejemplo muy conocido de este tipo de red es Skype. Dicho esto, vamos a retomar el hilo principal de la historia. El 9 de enero de 2009 aparece la primera versión del software de Bitcoin. Según el propio Nakamoto, es una versión en formato alfa y completamente experimental. Además, Nakamoto colaboró con otros programadores que se unieron al proyecto de Bitcoin. Nadie trabajó directamente con él, ya que siempre se comunicaba por medio de correos y foros. En diciembre de 2010, Nakamoto publicó el que sería su último mensaje en el foro Bitcoin Talk. Durante ese mes y con la versión 0.3.19, entregó el control del repositorio de código fuente y la clave de alerta de la red a Gavin Anderson, uno de los principales desarrolladores de Bitcoin, considerado la mano derecha de Satoshi y quien más adelante llegó a recibir el apodo de el hombre que construyó Bitcoin. Por último, Satoshi también transfirió otros dominios a miembros destacados de la comunidad Bitcoin y finalmente abandonó el proyecto. Desapareció, hizo puff, se esfumó. Es más, en su perfil del foro Bitcoin Talk podemos ver que su último inicio de sesión fue el 13 de diciembre del 2010, o sea, un día después de haber subido este post. Y a partir de ahí, nada, se hizo la oscuridad, el misterio. En 2017, el nombre de Satoshi Nakamoto apareció entre las 50 personas más ricas del mundo, según Forbes. A día de hoy, más o menos se tienen ubicadas las direcciones conocidas de Nakamoto, las cuales contienen aproximadamente un millón de Bitcoin, el equivalente a un 5% del supply máximo, que recordemos que es de 21 millones de Bitcoins. Pero, ¿realmente Satoshi Nakamoto tiene todos estos Bitcoins? Pues ahora lo vamos a ver. Y es que se dice que el mismísimo creador de Bitcoin no tiene acceso a la totalidad de todas estas monedas. Para esto, tenemos que entender un poco cómo funcionó Bitcoin al inicio. Y es que los monederos de Nakamoto más o menos están ubicados debido a que el principio de todo solamente minaba él y nadie más. Llegó a ganar 50 Bitcoins cada 10 minutos, 300 cada hora, 7200 cada día, así desde 2009 hasta finales del 2010, cuando abandonó el proyecto. Para aquel entonces, durante los primeros años de vida, el Bitcoin no valía más que 0,06 centavos de dólar. Nada que ver con el valor actual de Bitcoin. Pero ahora bien, todas esas criptomonedas, que a día de hoy podrían superar la cantidad de 980.000 unidades, no se encuentran en el mismo monedero. De hecho, cada 10 minutos se minaba un nuevo bloque, el cual daba una recompensa de 50 Bitcoins por aquella época. Pero esos Bitcoins se guardaban en un monedero nuevo vacío. Así que hay decenas de miles de monederos con esa cantidad de Bitcoins. La cuenta Génesis es el nombre que recibe el primer monedero de todos. A día de hoy sigue ahí, con sus 50 Bitcoins, y sin realizar ninguna transferencia saliente. No porque no quiera, sino porque no puede. De hecho, es técnicamente imposible por un tema arquitectónico de la red. Por otro lado, sí que se han realizado transferencias entrantes, las cuales suman un total de 2.913. Al menos, mientras yo estoy grabando este vídeo. Gracias a esas pequeñas donaciones de la gente que ha querido aportar o darle las gracias a Satoshi, a día de hoy la cuenta Génesis alberga una cantidad de 68,39 Bitcoins que nunca podrán salir de ahí, que están atrapados. Se ha mencionado más de una vez que es muy posible que Satoshi nunca guardara las contraseñas de esos monederos. Por lo tanto, a día de hoy no podría acceder a ellos. Y es que no debería de extrañarnos que una persona no guardara cerca de 22.000 contraseñas, que son el número de monederos en los que podría haber guardado esos Bitcoins. Lo más probable es que las utilizara como cuentas de usar y tirar. Y aquí viene la pregunta del millón. Entonces, ¿para qué minaba? Pues la verdad es que era necesario minar todos esos Bitcoins, ya que sirvieron para mantener la red mientras la moneda se hacía conocida y se expandía. Si nadie minaba, simplemente no funcionaría. Nakamoto minó y minó y minó y continuó minando y minando y minando hasta que ya no fuera necesaria su presencia. Debido a que ya había otros mineros que podían mantener el sistema por sí mismos. Pero alerta. Todo esto que hemos dicho no implica que haya podido guardar alguna clave de algún monedero. Cosa que es bastante probable, ya que simplemente si quiere hacer algún tipo de prueba, pues sería necesario tener esas contraseñas. De hecho, algunas de las cuentas de Nakamoto sí que se han usado y se han visto movimientos. Por lo tanto, no se puede descartar la idea de que aún conserve alguna de las contraseñas de estos monederos. Para ir terminando con el vídeo, vamos a hablar sobre la verdadera identidad de Nakamoto, la cual sigue siendo desconocida y ha sido objeto de mucha especulación. Así que de verdadera identidad no tenemos nada. No se sabe si el nombre Satoshi Nakamoto es real o es simplemente un seudónimo, o si el nombre representa a una persona, grupo de personas o incluso a una organización gubernamental. En japonés, Satoshi significa claridad de pensamiento o sabio. Naka significa adentro, inside o relación. Y moto es usado para describir el origen o el fundamento. Si se junta todo, significa pensando con claridad dentro de los fundamentos. Vaya nombre más chulo se ha puesto el chaval, ¿eh? Chapo, o sea, mi nombre. A ver, el criptomonedero. No está mal, viene de cripto y de un monedero. Y ya está. Ahí se termina el misterio. Bueno, continuamos. Según su hoja de registro, en la fundación P2P, Satoshi decía ser un hombre de 37 años, residente en Japón. Escribía en inglés, pero el tío utilizaba inglés británico y americano, que algunos han interpretado como señal para despistar su nacionalidad o el hecho de que podría ser más de una persona. Respondía en los foros y a los mails en horas aleatorias, sin ningún patrón específico que pudiera sugerir una zona horaria. Incluso la CIA reconoció no disponer de datos suficientes para saber quién estaba detrás de ese nombre. Tampoco hay referencias de Satoshi Nakamoto fuera del contexto de Bitcoin o las criptomonedas. Todo esto ha hecho pensar que Satoshi Nakamoto tiene que ser una persona altamente inteligente y con muy buenas nociones de economía. Podría ser perfectamente un académico debido a sus altos conocimientos matemáticos y su experiencia en criptografía. De lo que sí que se está bastante seguro es que Satoshi no era un programador profesional. Simplemente era un programador experimentado, ya que la gente que estuvo trabajando con él desarrollando el protocolo de Bitcoin vio rasgos en su código que no daban la sensación de estar programados por un profesional. En resumen, no tenemos ni pajolera idea de quién está detrás de ese nombre. ¿Quién sabe? Quizás se quede como uno de esos misterios sin resolver. Y aquí me despido yo, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Adiós!